Juliana Sosa, técnico de enfermera, dio a conocer que ante una situación de las temperaturas que han subido mucho en el país para las personas hipertensas, necesitan un cuidado muy específico para no agravarse, quien recomienda cuidarse sobre todo la alimentación. Las personas que son hipertensas necesitan unos cuidados específicos para no estar ante una gravedad, ante la enfermedad, como lo cual es. Algunas de las cosas que pueden hacer los hipertensos para cuidarse son, entre ellos, no consumir mucha sal. Eso hace que la presión suba bastante y eso puede generar complicaciones a nivel de varios órganos de nuestro cuerpo. Como por ejemplo, a nivel del riñón, al haber demasiada presión del flujo sanguíneo, se puede generar una insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces, otro de los cuidados que los hipertensos podrían tener es hacer ejercicio, tal vez lo de cardio, ¿verdad? Tal vez unos de 15 a 30 minutos diarios bastará. De hecho, con 20 minutos diarios es suficiente para los hipertensos. Así como también no llevar una vida muy sedentaria. La vida sedentaria también influye muchísimo en lo que es la hipertensión arterial. Sosa también insta a cuidarse ante la pandemia del COVID. Entre ellas, la fundamental es el lavado de manos, el correcto lavado de manos. No es solamente que nos vamos a enjuagar las manos por 5 segundos, sino que por lo general se hace de 10 a 20 segundos exactamente para garantizar que toda la suciedad salga de nuestras manos. Por otro lado, el uso de alcohol. El COVID-19 se vuelve un poco más grave en personas que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión o como la diabetes. Entonces, estas personas, por lo general, las personas de la tercera edad deben de cuidarse muchísimo antes de COVID. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial lo hace más vulnerables. Entonces, teniendo hipertensión más COVID, las personas pueden tener muchísima más gravedad e incluso que pueden atentar sobre su vida. Noticias 12, Darlin, Teyes.